Resaltando la importancia de ganar al Real Salt Lake en la cancha del TEC para visitarlo con ventaja, el defensa rayado Ricardo Osorio aseguró que el Monterrey debe ganar el partido de ida que disputarán este miércoles para aspirar al título de la Liga de Campeones de CONCACAF. Al término de la práctica de este lunes en las instalaciones de El Barrial, el jugador oaxaqueño dijo que para los albiazules será clave ir con ventaja al partido decisivo del próximo 27 de abril en Salt Lake City, pues considera que el conjunto estadounidense es un equipo fuerte físicamente y que practica un fútbol dinámico. Nos gustó lo más mínimo este empate y creo que con mira de eso tenemos que salir a la cancha a dar lo mejor de nosotros, no dejar una pelota por pelear, sabiendo que no hay mañana en nuestra casa tenemos que buscar un buen resultado para ir allá tranquilamente. Tienen jugadores muy fuertes, tienen jugadores, tienen un fútbol dinámico, tienen todo el hecho de haber llegado a esta final como nosotros y esperemos en Dios hacer bien las cosas para poder sacar esto adelante. Por su parte el también defensor Sergio Pérez apuntó que el Monterrey no debe ser marcado como favorito para el juego de ida. El Cherokee comentó que intentarán demostrar que son mejores, pero descartó que lleguen con alguna ventaja al primer duelo contra el equipo de la MLS por el título de la región. Fíjate que no creo que seamos favoritos, más sí creo que el miércoles podemos demostrar que somos mejores, que este equipo está para grandes cosas, lo hemos hablado mucho, que hay muy buen plantel, que todos son de gran capacidad. No creo que haya favoritos, ellos por algo llegaron a la final, es un equipo americano que lo hemos visto en los videos, juega bien, también tiene jugadores extranjeros importantes que juegan, ahora sí como se juegan en Sudamérica. El chiste es demostrar este miércoles y el que sigue que tenemos la capacidad suficiente para ser los mejores de CONCACAF. Campeón de liga en dos ocasiones, además de un Interliga en 2010, el canterano William Paredes se siente afortunado por tener la oportunidad de buscar otro título para rayados y sumar ahora uno internacional a su palmarés. El lateral por izquierda reconoció que el plantel está algo desesperado por la falta de resultados en los últimos cinco partidos entre Liga y CONCACAF, los cuales no han podido ganar. Gracias a Dios nos toca jugar a una nueva final, creo que ha sido el esfuerzo de todo el grupo, creo que somos afortunados por estar en una nueva final y creo que lo más importante es culminar como todos queremos, logrando el título. Nunca podemos estar tranquilos porque queremos estar, como se dice, a tope, al nivel que nosotros estamos acostumbrados y lo hemos demostrado en la cancha. Hay que tomarlo con mucha calma, creo que en el fútbol no se tiene mucha paciencia para eso, creo que lo importante son los resultados y a medida que se den creo que las cosas van mejorando. Con imágenes de Ricardo Esparza e información de Fernando Vanegas, Grupo Reforma.